Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Y en cada trago siento que se va tu amor Y en cada trago siento que se va tu amor Ay, tanta suerte que a mí nunca se me quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Y dime, Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Si en cada trago quiero correr a morzarla Algo borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevarlo ¡Eh, compadre, si no no lo me lo sé! ¡Qué pasa, compadre! ¡Qué pasa, compadre! ¡Compadito, ando borracho toda la semana! ¿Por qué, compadre? ¡Por aquella muchacha, hombre! ¡La muchacha de la capitana! ¡Pobre de ti, compadre! ¡De Nebach! ¡Pobre de ti! ¡Venga a la trago! Un barranco en la de mi alma Si en cada trago quiero correrle a buscarla Algo borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevarlo ¡Pim, papi! Seguimos bailando, seguimos disfrutando Pero qué tremenda fiesta, qué tremenda fiesta ¡Se viene! Para los maestros Bienvenido ahí para los maestros Para los maestros El famoso El tuk-tuk, el tuk-tuk Romeo, ya Para el amigo Augusto Bienvenido, mi familia Buenas tardes Los famosos, bienvenidos El hombre tomase un licorio Es que sus amores no van a mirar Se dirigen para las cantinas Todo sentimiento se va a emborrachar Cuando tienen licorio las botellas Tomamos en ella hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Y muchas morenas para vacilar La brota de mi corazón Es que ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia es mayor para el hombre Esa es su cariño Al que no sabe amar Esa es su cariño Que no sabe amar Siete estrellas Platicarle a ella De tu amor Y todo lo Si te amando Borracho La olvido Le doy su retiro En mi último adiós Bueno, saludos especiales a todos los grandes amigos Que nos están escuchando a través de la Pazuequeña Saludos especiales También amigo Sergio Y su cámara internacional Recordando a la famosa coqueta Saludos especiales Saludos especiales Saludos para los socios Dos socios ahorita Disfrutando Saludos para el chile Para mi padre Guillermo Alvarado Con hoy Para Anita Estribita Ismail Hoy yo ya me voy a la playa, a la playa, mi corazón está en ti en la playa, a la playa, quiero estar muy benicio a tu lado, a tu lado, voy a pasar como nunca yo me ha enseñado. Hoy yo me refiero a llegar a los oídos, y ahora quiero compartir con mis amigos, y ahora quiero estar muy benicio a tu lado, a la playa, a la playa, mi corazón está en ti en la playa, y ahora quiero estar muy benicio a tu lado, a la playa, mi corazón está en ti en la playa, y ahora quiero estar muy benicio a tu lado, a la playa, mi corazón está en ti en la playa, y ahora quiero estar muy benicio a tu lado, a la playa, mi corazón está en ti en la playa, y ahora quiero estar muy bençolapedo, a la playa, muestra de Kaudi. Y ahora quiero compartir con mis amigos, con la unión San Verano, descanso, y ahora no es el amor que me ha deseado. Hoy amérez que no llorara conmigo, y ahora quiero compartir con mis amigos, con la unión San Verano, descanso, y ahora no es el amor que me ha deseado. Gracias señores, y hoy seguimos comienciéndonos con más de facilidad del alquense, para este comité, el comité original de acá de Santa Isabel. Saludos para el amigo Manuel Feliciano, al millón allá en Virginia. También para Domingo Gómez, un buen pariño para todos los fans, para Olga West, feliz aventura. ¡Rock y dale, caray, 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 caray. Que en la cereza empieza, maturas, eso lo sé, Que tú eres joven y muy bonita, todavía no sé Y darte vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita a ti ya trasilla madurará Para abril o para mayo Que tú eres joven y muy bonita, todavía no sé Ahí, ahí Ok señores, el aplauso fuerte, 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 fuerte el aplauso Para todos los integrantes de este vistoso comité Por supuesto, por acá seguimos saludando y agradeciendo ahí a los señores organizadores De esta gran fiesta, ahí a los señores de la sociedad Presidido por don Ambrosio Mil gracias señores, de verdad, mil gracias por tomarnos una vez más en cuenta De verdad, todos los que formamos Manima Orquesta Unidosa Pedrana Estamos muy agradecidos con todos ustedes Cumbia, ritmo de cumbia También por ahí nos vamos a visitar en homenaje a Lalo Tzul Amigo Messi Méndez Rojas Que la saluda graciosamente a Natalia López Vamos a dar todos los delastres De alto amigo Messi De la ruja De la tienda y soja Para todos los chicos en homines Arreo la mano, arreo la mano, arreo la mano eso Arreo la manita Con el mano de la chilindrina Música Si me pide como luce su figura Como mueve las caeras al bailar Esa negra Catalina se lo cura Cuando baila tiene persa de oreja Se le nota, se le nota que ya goza Y con el color de triunfa de verdad Esa negra ya se posee esa bronza Y no para de bailar y de bailar Música Por la sabrosora y por la vacilón Mi compadre mere nada más que un tiborón Por la sabrosora y por la vacilón Porque en Catalina no sale con corazón Por la sabrosora y por la vacilón Mi compadre mere nada más que un tiborón Por la sabrosora y por la vacilón Y con Catalina para gozar en este cuyo 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 Arriba Diablito Y con Catalina para gozar en este cuyo 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 Y dime mi ángel lo que me haga mal dar Y yo estaré contigo para pruderte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No deslemano borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por ser feliz cualquier cosa me haría Vivo bien adentro de tu enamorado Tiene la fragancia de las flores de la luz Y todas las sueñas frías son de la iglesia Hay que desperdurar dentro de tu corazón Más por tu presencia lo que a mí me caí Y cada día va creciendo mi amor Es por ti que la tristeza para siempre se marchó Soy gracias al destino que te puso en mi camino Y viene de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor y quiero decirte que desde te apareciste Y merece mi ilusión Y ya de mi corazón Pero saludamos a mi amigo Bolvino Chabal Chabal Torres Allá en Los Ángeles, California Que la paso bonito a mi amigo Bolvino Chabal 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 Para el amigo Eduardo Torres Y arriba en el comité Nueva congregación Buenas tardes Buenas tardes Tomás Oliño Amigo Checha El mundo compadito Esta de Olivo Blancar los de azar Eran su besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me vas a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me vas a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me va a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me va a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me va a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir A ver si se puede Al verme llorar, al verme llorar Por fin se arreglo Hacerle preguntas, ¿por qué lloro yo? Al verme llorar, por fin se arreglo Hacerle preguntas, ¿por qué lloro yo? Al verme llorar, por fin se arreglo Les pido por favor, que lleven la botella Quiero estar solo, allí con mi dolor No quiero que alguien diga No quiero que alguien diga que le ha llorado a ella Para quien quisiera Para quien quisiera que le cuente que no sufro Y que me ha hecho un gran favor Lo adoro Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí Y no debes saberlo Y yo solo soy derrotada Por eso entre las copas Me vine a remullar en la mesa del rigor Me lleven las botellas Que no te vean llorar Oye Chilindrina Que no te vean llorar Oye Chilindrina Que no te vean llorar Es por el leal Lo que lloro Por un momento Que no te vean llorar Oye Chilindrina Que no te vean llorar No te vean llorar No te vean llorar Amigos 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 Me escribió este apellido, porque por nombre me llama Bruno. En la rancherita número nueve, ¡conferta! ¡Tota! ¡Tota! Hoy te dejo para ti toda mi ausencia, no me llevo ni tijera en mi equipaje. Yo de ti te lo dejo como herencia, hoy te va a dar cinco días y me tragué. Lo bonito de este amor, lo bonito de ti, hoy me calma diariamente mi interés. Y lo voy haciendo muy llenamente una luz, porque así como viven soy muy discrepiente. Pero con todo, aunque por aquí te quedas con el muerto, de la casa no me llevarán al bolo, nada más me llevo lo que traigo por ti. Te dejo todo, no me llevo ni al cabal para taparme, hay dos puestas alrededor donde me acomodo, otro rato te quedas con la goma y caerme. ¡Jajaja! 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 ¡Y mi sentimiento! ¡Jajaja! 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 Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! 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 Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! Si yo te quería, apedradas en tu vida, me sacaste, sabes bien. Corre, me basta, mi herida, sabes que no te olvidé. Sal de mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies. Antes que siempre se encana mi cuerpo, no encuentro la forma de oírme tu piel. Sal de mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al revés. Antes que me hagas pisar, le rompe el cuerpo, no adicto de tu desdudez otra vez. ¡Cúmplale! Para todos los celosos, compadre, con mucho cariño. El celoso salió a tu cala, ese hombre que vive contigo. Ahí nomás, ahí nomás. Señoras y señores, fuerte, 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 las palmas. Venga, 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 gracias, gracias. Estamos felicitando ahí a la primera pareja del convite, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y todas las parejas arriba, se ánimo, señoras y señores. Continuamos con más esta tremenda fiesta. Acá en Santa Isabel Momocenango, sean bienvenidos. Felicidades ahí al señor presidente. Y a todos los demás de la directiva. Buenas tardes, esto viene para complacer. Esto viene así, maestro. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 v Vuelta, vuelta y vuelta. 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 Estaba buscando, por la calle gritando, como una cosa un mamá Es que yo sin ti, tú sin ti, ve que puedes ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, ve que puedes ser feliz, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti Y sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí, ve que puedes ser feliz, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú 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 sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba la cerveza, hombre! ¡Arriba, arriba! ¡Tenemos Andrés, California! ¡Vamos, amigos, Andrés! ¡Tenemos el especiales para el amigo! ¡Elo Artores, él para Santiago Chilón, Mate! ¡Tenemos el cariño para todos los bolsados allá en el norte! Grabado en este rincón Como te clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son puras de dolor Y son mi dolor Me dice, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por este caso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de llamar Tónico Que no me hacen Tónico Y me siento Como un cobarde Y que hasta me pongo a llorar ¡Ai, ai, ai, ai! ¿Y cómo pasa la gente de José Mago, sí señor? ¿Y qué estáis? Santa Isabel, buena tarde En esa perra con fuerza total ¡Ai, ai, 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 ai! No sé por qué No sé por qué No sé por qué Yo sé que me querías Y siempre me adorabas Por este caso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento como un cobarde Y que hasta me pongo a llorar Amigo Silvi Buenas tardes Mi querida esposa Estamos acompañando A veces oportunidades Que rayos me pasa a mí Te quiero llorar y tanto Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Como te estoy aturando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te voy a conocer Tienes un canto perdido Si un día te fuiste de mí Te vuelves Demonio Tiago Si te perdono pa' qué Si te maldito es que gano Que hoy tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Compadre Richard, hombre Que tú sabes, compadre Mejor tú sigues feliz, hombre Y tú Y a mí que me lleve la otra Que saco una cerveza Cantinas, muchas cantinas Recorro de rebabaco Estoy a mí que me lleve el diablo Estoy a sal de lo fondo Y a mí que me lleve el diablo Eso, gracias, 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 gracias Gracias por los aplausos A los amigos que hacen Cuento presente con nosotros Deseamos una buena tarde A todos los amigos de acá de Santa Isabel También a los amigos visitantes Bienvenidos a disfrutárselo bien Nuestra música Ok, señores, entonces Es el convite que no se ha cansado El convite que quiere seguir bailando en esa tarde Todo el mundo con la mano arriba Empujando el cielo Empujando el cielo Sa, 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 sa Esto viene para complacer Para complacer a la audiencia de La Paz Suqueria Hola, dice Buenas músicas, a feirán Escuchando Empatachao Que tú te vete a hacer Vete rico Dale, dale, dale Buenas músicas, a feirán Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que doy nada Si me vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que doy nada Porque con este duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Amigos, buenaviso, 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 buenaviso Bienvenidos Si te vas, yo también te doy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que doy nada Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que doy nada Porque con este duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Pero no te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Si te vas yo te pide me voy, si te das yo te pide me doy mi amor Bailamos hasta las diez hasta que doy la noche Si te vas yo te pide me doy, si te das yo te pide me doy mi amor Bailamos hasta las diez hasta que doy la noche Pero no te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Pero no te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Quieren desesperar con fuerza, toda familia fecha ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombrosos, tigros! ¡Incríbal! ¡Tigres, queridos amigos! ¡Incríbal! 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 Buenas tardes, amigas, bienvenidas para mi amigo Evadizo, dedicó a toda su familia y a por lo que nos acompaña. Nos vemos con ellos para el 7, 8 de febrero, el Rancho de los Imbreses. Ahí estaremos, el amigo Evadizo, un gusto personal de por acá. Bienvenidos, un saludo para mi amigo Edvard Torres, ahí para William, por lo que nos acompaña. Y arriba de la mano, arriba de la mano, me se ve el comité. Ey, ey, me llega, ey, me vuelve a estar, tos, a, Juan Gabriel, tos, a, buena tarde. ¿Dónde está Juan Gabriel? Arriba, Juan Gabriel, arriba de la mano. Yo tengo novio, yo tengo novio, yo tengo novio que me lleva la mayoría, que me dice, mira, mira, que me dice, que calor. Que calor, que calor yo tengo, que puedo subir y que ritmo tengo, mario. 사jera Ven Subey tobe Ki toba Ay, es el malaito Es el malaito Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llama la valla, que me dice, mira, mira, que me dice, que calor, que calor, que calor yo tengo, que puedo subir, que ritmo tengo. Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llama la valla, que me dice, mira, mira, que me dice, que calor, que calor, que calor yo tengo, que puedo subir, que ritmo tengo. Tomequito, 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 tomequito Sigue la fiesta, sigue la alegría en esta tremenda fiesta ¿Cómo están las fiestas? ¿Se ve el comité? Todo el mundo con la mano arriba ¿Se ve el comité? Pa, 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 pa Eso Seguimos, seguimos complaciendo Esto viene para complacer A ver para la familia de Chachabal Amigo Alex Para el Tokay Saludos para Karina Para Breta Original Alex Alex número uno Y que viva la fiesta de Santa Isabel Vamos cenando Con fuerza Con familia total Vamos se medirá La palma de su pie Cuando andamos por secreto Vamos se medirá El calor me queda Cuando andamos por secreto Yo quiero chompar un poco En la palma de su pie Tomando un poco Tomando un poco Tomando un poco Tomando un poco ¿Cómo están las chiquitirinas? ¿Cómo están las chiquitirinas? No, 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 no Mira para el tiempo Se menea la palma de su piel Cuando tomo, cuando tomo, cuando se menea El calor me quita cuando tomo, cuando se menea Y aunque no tomo, cuando se menea Toma poco, coco, coco, coco Toma poco, coco, coco, coco Pa, si, oye Pim pa, pin Bebe a Miguelito Bebe a Árica, el chaval La ciudad convita en lina Y así sigue ganando ese comité en esta tarde señores Comité alegre, convité, fenomenal, elegante Tenemos en la pieza felicidades ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? Con la cintura muévela, con la cintura muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si te quieres bailar, vamos de carácter Soy guanaco, que voy a invitarlo, para que vengas a saborear conmigo En el camino, que este salvador, que me acostumbre y me gusta comer Son pasteles, no son pasteles, son tamales, no son tanales Son carrosos, no son carrosos, y un capricho no brotó Quiero que te gusta, quiero que te gusta, quiero que te gusta, quiero que te gusta A mí, a mí me gustan los compusas, ¿por qué? Si lo deshace, tomate, a mí me gustan los compusas Y tomame la cancha de café, que me gustan los compusas Olé, quichan los compusas Amigos, adusos, bienvenidos Tierra colorada, ya un beseto por acá, buenas tardes Y cómo bailan las felices, papárejas Oye, chicas A mi par, me llaman A mi par Yo no sé, por qué me hace daño Me dicen que soy un casado, bailando, me tiene tu mamá Tu papá me ha dicho que yo lo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer, te pido amor, que no lo creas Y yo solo aquí te quedo, detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Arriba la primera pareja del comité, ya sabíamos, una nueva congregación por nuestro cariño, Santa Isabel Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Hasta el perejima de mujeres, que me salve y rea Gracias, gracias, gracias por los aplausos, que pasó con esas palmas ahí para todos los muchachones, para todos los chicos y chicas del convite, por ahí se vuelve bailando, presentando sus bailes ahí delante del público, acá con los amigos de Santa Isabel, la música sigue ahí para todos ustedes, a los amigos del convite, felicidades ahí para Juan Gabriel, para la primera pareja, eso, vamos a decir entonces, complaceando con más nuestra música al estilo de Ulloza Perana, a los amigos de Santa Isabel, para todos los visitantes, bienvenidos, a pasárselo bien, vamos a complaceando con más peticiones, para que sigan disfrutando los chicos del convite, las chicas también presentes, bienvenidas y bienvenidos, esto viene, brother, como dice. Bueno, por acá dice yo, Oscarito, el Sub Osorio, escuchando la fiesta del barrio Santa Isabel, y quiero saludar a Olga Tzu, Pelicón, Yahudin, a Patti, Vicente, aquí gozando la música de la Ñosa Perana, y para nuestro gran amigo Oscarito, disfrutando, gozando de la música nuestra. Cantando con mis amigos, no voy a parar la barra, que me sirva el otro gallo, esta fiesta no se para, que no caiga madrugada, con la cabeza dando vueltas. Y yo quiero seguir bailando, esta fiesta no se para, que no caiga madrugada, con la cabeza dando vueltas. Yo quiero chumpar, cosas meras y gran amarrugada, yo quiero cerveza, tanto que suena la cabeza, no me importaría, vivir de crecer todo el día, toda la semana, a las tres de la mañana. Sentando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me tira otra corona, que esta pieza no se para De loco hay una madrugada, con la cabeza dando vueltas Y yo quiero seguir vagando, que esta pieza no se para Yo quiero chupar, cosa me la voy a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de casa todo el día Toda la semana, a todas las seis de la mañana Una coña madrugada, me sigue en la policía Y yo quiero seguir vagando, que esta pieza no se para Yo quiero chupar, cosa me la voy a tomar Yo quiero cerveza, la de mi plato de la cabeza Todo me importaría, vivir de cerveza todo el día Toda la semana, a todas las seis de la mañana Que me pasen otra gallo, y que cambien este ritmo Yo quiero chupar, cosa me la voy a tomar Yo quiero cerveza, la de mi plato de la cabeza No me importaría, vivir de cerveza todo el día Toda la semana, a todas las seis de la mañana Yo quiero chupar Si tomo una cerveza, todo media vuelta Todo media vuelta, todo media vuelta Si tomo una cerveza, todo media vuelta Todo media vuelta, media vuelta Todo media vuelta, todo media vuelta Todo media vuelta, todo media vuelta Mis amigos, comítalo, baila de esa manera Esto viene, maestro Para el que quiero el mundo Si pierdo el alma Para el que quiero el alma Si tomo una cerveza, si todo media vuelta Ooooh oh oooh Todo me quedé Pero sino tengo tu amor no es menos? Yo no te vi, sabía que te quería Que le dié hace mucho tiempo si conocés Ooooh oh oooh Por mí, conmigo no sé mis venas de excelente Cómo te quiero, cómo te quiero Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo quisiera vivirte siempre cuando te amo Ojos al sol, cómo te suele Cómo es el cielo, cómo es el cielo Permítame, perdame, tanto quiero, que tanto quiero Y se queda de conversar Y para qué quiero el mundo si pierdo el alma Y para qué quiero el alma si todo me ama Para qué quiero el mundo si todo me ama Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo te quiero Cómo quisiera vivirte siempre cuando te amo Ojos al sol, cómo es el cielo Permítame, perdame, perdame, tanto quiero, que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos al sol, cómo es el cielo, cómo es el cielo Permítame, perdame, perdame, tanto quiero, que tanto quiero Bueno, saludamos a los maestros de melomanía Bueno, saludamos a los maestros de melomanía Igual manera para mi amigo Chus Real También por la cara, a los maestros músicos también Compañeros músicos que nos acompañan Mi amigo Chus y a toda su familia La paz es bonita Y dice Y como dice Chente, compadre Y como dice Santa Y como dice nuestro gran amigo Lachilo ¡Vaya! ¡Qué lindo! Ahí estamos, ahí estamos Buen descanso, hermanos, a esto de melomanía Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cielaguera y se baila sola sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa vez, la baila toda la zona La cumbia es cielaguera y se baila sola sola Vamos a bailar la cumbia porque el arco emociona Y esto dicen los muchachos, Alexander, porque no toma La cumbia es cielaguera y se baila sola Vamos a bailar la cumbia porque el arco emociona Arriba la primera pareja, ¿dónde está? Arriba la mano, arriba la mano Una segunda pareja Sube la manita, sube la manita Y dice ¡Ja, ja, ja! Un chanchón para el amigo Barbito de Chantyabac Debra, un chanchón para Rosa Archup La presidenta de Los Cibreces Sagrada Corazón Común el cariño a los amigos allá de Los Cibreces Mi amigo Barbito Y el amigo del copa Edward Torres Y el amigo Santiago Silón Pate Un chanchón para la noche porque la noche me emociona Un chanchón si era que era que se baila su vez hora Vamos a bailar la noche porque la noche me emociona Y el amigo Santiago Silón Pate Un chanchón si era que era que se baila su vez hora Vamos a bailar la noche porque la noche me emociona Y eso dicen los muchachos, Alexander, ¿por qué no puedo? Y el chanchón si era que era que se baila su vez hora Vamos a bailar la noche porque la noche me emociona La que pasa es un chaparro muy sorriente, muy sorriente Eso me llega, pero ahí me llega Mi amigo, buena noche Mi amigo Chus ¿Puede ser de Chus? ¿Sí? ¿Te gusta de Ego? ¿Paneros? ¡Solidero! 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 Gracias por ver el video.